FIMELOLA Néstor no nos ayudó, que cabrón No, Néstor se quedó cayendo Es que me quedé como que... No importa, Néstor By the way, lo que va a pasar hoy ¿Qué va a pasar hoy, mi querido Audicio? Pues estamos aquí, vamos a utilizar Los G4 del Syrope De Borincana con P. Real Creo que es de Raspberry ¿De cuál es el sabor? Sí, ese mismo Entonces este tiene 600 miligramos El bote completo tiene 600 miligramos Se jodió Entre cuatro que serían 200, 200, 200 Eso es lo que está pasando Bien medido, bien medido Si puedes hacer esto aquí Ah, porque esto es Flowlink Esto es Flowlink Espérate Déjame mover la producción Acá ¿Por qué? Ajá Ahí se va a ver súper bien Lo que está pasando La gente ¿Sabes qué? Le quiero hacer una pregunta a la gente En lo que Audicio confecciona esto Nosotros Esta, la producción de nosotros ¿Verdad? Gracias a Carlitos Y queda maravillosa Pero nosotros nunca hemos tenido gente Detrás de las cámaras O sea, siempre las cámaras Han sido estáticas ¿A ustedes les gustaría Que haya una cámara Que se mueva por ahí? Para ver al público Los visitas Las visitas Como que no Cosas como estas Como que de momento Puede hacer Zoom Aquí Bueno, a mí me gustaría No sé A mí me encantaría ¿Sí? Oye, voto uno por eso Es más tres camarógrafos Cinco camarógrafos Ay, vete pa' el carajo Esos son hijos de puta Un mini dron Un dron O unas cámaras electrónicas Carlitos Seguro Pero las electrónicas Ya te pillas Porque ya ese es un control Que tú también tendrías que Pilotear Qué mano Ok, en lo que se confecciona En esto Quiero hablar de estas Maravillosas marcas Que hacen que este podcast Sea posible Específicamente Las marcas Que están detrás De este maravilloso Vape Este Vape Es traído a ustedes Por el corillo de BOTS BOTS Es un dispensario Triunfador Ganador En donde tú te vas a sentir Súper cool Y familiarizado Con la gente Porque los botenders Están súper educados Son los mejores BOTS Estuvo ubicado En la avenida Winston Churchill En Coupé No Por señorial Se vio algo ahí Normal Este Quedó grabado By the way En BOTS No solamente tiene Un montón De una gran variedad En productos Sino que también Tienen el vaporizador Y los gomis De De la bulbu De la bulbu Altamente recomendados Hace unos pocas atrás Los probamos Están increíbles Altamente recomendados También quiero darle gracias A las mejores flores De Puerto Rico Y el mundo entero Me refiero Por supuesto A Borincana Si son las mejores No lo decimos Porque O sea Es un hecho La gente que sabe Como Audi Y Dios No quiero tirar Al medio A figuras Pero Figuras que saben Mucho más que yo Y quizás que tú Digo quizás Porque hay gente Como Néstor Que nos ve Indican Y apuntan Hacia Borincana La verdadera cristaleria Así que gracias Gracias a Borincana Cuando vaya a un dispensario Exige O por lo menos Pregunta Y déjale saber A tu hotender Que te interesa Probar Borincana Ok ¿Qué está pasando aquí Audicio? Dale leche Esperando que me traiga La servilleta Y algo Para menearlo bien A finger Dale finger No es para no meterle El dedo a todo el mundo Ahí Dale finger Eso tiene proteína Se jodió Se jodió ¿Verdad? Vamos a expandir La mente Y los conocimientos Bien duro ¿Ese es cuál Chente El sativo? Este No sé Sí porque el verde Es el híbrido Y el violeta Es el índica En casa Los dos que he tenido Han sido los violetas Que es índica ¿No? ¿Y cómo te caen? Mano brutal Es que también No hay nada mejor Que uno llegar a la casa Ya después El nene está dormido Vamos a ver televisión Vamos a añadirle A la experiencia Duermo mejor Me disfruto más En entretenimiento Yo no puedo ver Ya ni una película completa Hace así Yo ya a las 9 10 de la noche Estoy fuera Ok Buen provecho muchachos Salud por expandir La mente Salud Néstor Valle Hoy Néstor Tú Hay algún tipo de Porque obviamente Eh Bu hoy Ha hecho esto con ustedes A otros niveles ¿Hay algún tipo de preparativo O de Eh Rutina que tú haces Antes de Pichear Esto no es nada A mí me gusta La chiclosidad Y esto es agua Eh Yo me salto de comida Eh Siempre vengo ¿Verdad? Con Comido Hidratado Y Si me voy a comer Cantidades excesivas Siempre procuro Por lo menos 3-4 días antes Consumir Cantidades Cercanas a esa cantidad Para crear resistencia En el cuerpo Eso tú no es como que le bajas Tú le subes Sí yo entreno Se va aclimatando el sistema Para que Yo estoy sintiendo El gomi ese Que me metí ahorita Estos cabrones Van a hacer esto Y se metieron Un gomi de 500 Sí Nos metimos Un gomi de 500 Estamos De los de Ah por eso Por poco Por poco Por eso Por poco Vi el vaso Ajá Yo Pensaría Que todo lo contrario Es lo que Uno haría Como que Sabes que Voy a estar Completamente Fuera de El cannabis No va a estar En mi sistema Por lo menos De 24 horas antes Para que Eso me dé como es Salud 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 Por expandir Nuestras mentes Y nuestros conocimientos Ok Salud Sabe cabrón Eso sí Refresquito Lo hicieron con agua Carbonatada Me acuerdo El del juguito Y Siro Pero lo mismo ¿Tú te crees que esto? Esto Esto me va a azotar más Que el joint Que yo me hago Si Si te va a durar más También Claro Nadie Va a pensar Que esto no es acerola Claro ¿Quién va a pensar Que esto no es el tito Con acerola? Si Eso es más discreto Que esto Mira ahí está Su comentario Yo hablando aquí Hablando aquí En el viento No se ha escuchado nada Y yo llevo diciéndolo Como 10 minutos Y no me ha acercado ¿Qué está pasando? Yo no te escuché El Gomi cabrón Estamos oficiados Pero el Gomi me tiene mariajito Pero dime Dime Que esto no parece Tito con acerola Mira hay gente que dice Ah Este es un programa De marihuana Pero ustedes no consumen Loco No hay más No hay más Te metiste como 200 miligramos Bueno pues dale Nos vamos con Carlitos Bueno tú lo diste en 4 ¿Verdad? Ya se fue Se fue Dios mío Ay Dios mío Se jodió Y ven acá Sabe a algo dulcecito Se sintió el Dulce Sí Porque es como de Raspel No tan marcado Yo también Está como una limonada suave Como la limonada esta Del El La que viene en la botella esta Que parece una jala Es Nápoles Ah como que es Nápoles Algo así Está como Yo soy tan viejo Te puedo decir algo Néstor Yo soy tan viejo Que yo me acuerdo Cuando los Nápoles eran nuevos No 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 solo eso Que eran de cristal Que traían la La de cristal Yo pienso que son de plástico La historia debajo de la chapa De la chapita Que decía alguien En el día de hoy Un cabrón se cayó por aquí Y hizo esto Y tú Oh Aprendí algo en Nápoles Wow Vamos a leer Un par de SNAPOL Facts Por eso estaba cool Porque le daba algo Diferente al jugo Que le abrías la tapa Un fact Interesting fact Y esa tapa Tú la abrías Tú compraba Una botella de SNAPOL Y tú hacías así Tú le dabas Como que se estillaba Tú le dabas Como aquí Y sonaba algo Y leías la tapita El contenido Eso es contenido Sí, contenido Estoy buscando aquí SNAPOL Facts ¿Era verdad? ¿Son verdad los SNAPOL Facts? Bueno, si no son verdad Son unos cabrones Porque engañaron Una generación completa Yo creo que eso ya no viene Porque las botellas No son de cristal Son de plástico Sí Y la tapa Es de plástico Es como No lo de metal Ya sé tiempo Me compré un SNAPOL Por lo menos en casa Para los nenes Se compra Y los que he visto Son de plástico Y la tapa es azul Bueno, aquí dice algo ¿Qué dice aquí? Goodwin Half of all SNAPOL Real facts Are actual Actual y fake La mitad son fake Pero eso parece que es humo Sí Puede ser Ah, real fact number Tanto Una luna llena Es nueve veces Más brillante Que media luna Está medio porquerito Esto es SNAPOL Mira, yo tengo Yo tengo lo que te dije Yo tengo lo de A ver si Porque tú pegaste ahorita A uno A ver si ustedes saben Qué significa Wi-Fi Gente lo dijo ahorita Qué significa Wi-Fi 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 Wi-Wireless Wi-Wireless Este Wi-Internet Wi-Wireless Fidelity Ah, yo pensaba Que eran fake Wi-Wireless Wi-Wireless Gente la pegó Entonces ATM ATM No, ajá ¿Qué ATM? Pero ATM De lo de las ATH Ajá ¿Qué significa ATM? By the way Automatic No sé Automatic 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 No, es que eso es una T No es una D Yo decía Automatic Dispenser Money Pues es algo así Automatic Teller Machine Ah En Puerto Rico Es el único sitio Que le dicen ATH Ajá Aquí es donde es único Yo no sé Porque era a toda hora Antes Pero eso dejó de ser ATH Hace 20 años Pero cabrón Tú sabes que aquí Zafacón, China Cabrón eso fue para los años 30 Pero ATH es a toda hora Sí ATH era a toda hora Era como el eslogan De popular ATH Y PDF 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 ¿Sabes que el PDF Es el programa Sí, es el formato De documento electrónico Page Page No sé Yo, PDF Está clavador Cabrón Page Default Folder Portable Document Format Ah Portable Document Format Ok, ¿Qué quiere decir? Scuba Scuba ¿Sabes qué? Como Scuba Diving Ajá Esas son unas siglas Ah, sí No sabía eso Está bien difícil Te ha hecho demasiado Y USB USB By the way Scuba quiere decir Self-Contained Underwater Breathing Aparato Es una oración Eh, ¿Pero qué quiere decir? USB Utility Saving USB 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 Utility Saving Universal 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 Serial Bus Oye, ¿Qué quiere decir? Y mala mía El corillo Están como Estos tipos Acaban de tomar CC Pero, ¿Qué quiere decir? W-W-W World Wide Web World Wide Web Esa es bien fácil Yo tengo Yahoo También ¿Qué significa Yahoo? Yahoo Yo no sabía ni qué Yahoo Significa algo Tampoco Te jurabas que eso era como que Google La compañía Sí, es como el nombre Yet Another Yet Another Harry Shilko Office Oracle Eso está bastante complicado ¿Qué era eso? Yet Another Ah, wow Sí, pues Yahoo Sí es algo Sí, cabrón Yet Another Hierarchical Officious Oracle ¿Qué loco está eso? Del Tengo dividido Ok, ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ASAP Cuando alguien te dice Métele ASAP ASAP ASUNAS POSIBLE ASUNAS POSIBLE ASUNAS POSIBLE ASAP Rocky Y OK 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 Cuando alguien dice OK ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene el OK? ¿Tú no sabes este cuento? OK Señoras y señores Les voy a volar la cabeza Creo que en la Primera Guerra Mundial OK En la Primera Guerra Mundial Cuando llegaba Un corillo Un platuno Como sea que le llamen A los grupos del Army Les preguntaban Cuántas muertes habían habido Y lo escribían En una especie de pizarra Era como que 12K O 8 personas murieron Era kills Y 0K Era como que buena noticia Todo estaba bien En 0K Y empezaron a decirle OK Como que llegaron ¿Cuántas muertes? OK 0K Entonces de ahí viene ¡Colla que duro! ¿Te imaginas que yo Después de decir esto Alguien me describe en los comments Eso no es verdad La relación real La historia de verdad Es otra cosa Como siempre Y VIP ¿Qué significa VIP? Very Important Person Muy bien ¿Y SOS? Socorro SOS SOS Shouting SOS Pero eso sí significa algo Pero no Sí, es algo de Ayuda Eso es pidiendo ayuda ¿Sabes qué? No sé Qué significa Pero sé cómo decir SOS en código morse ¿Cómo es? Eso parece La plenera ¿Verdad? Pa, 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 pa Ya la cogí, papi Parece una plenera Pa, 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 pa Vamos a ver si ¡Qué puto! ¿Sabes cómo yo me... ¡Qué puto! Mira, a mí se me están saliendo hasta lágrimas Vamos a ver Este programa se llama Dame las siglas Mira, mira Vamos a ver cómo es eso Dame volumen Esto supuestamente SOS en código morse Dos cortos Tres cortos Tres largos Pero tú sabes qué Les voy a decir Cómo yo sé eso Exacto En los noventa Había una marca de detergente Que se llamaba SOS Ok Y el anuncio Eran los Un montón de 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 platos Y Un fregadero lleno de platos Y se movían Hacían Pan, 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 pan Te lo aprendiste por el anuncio Ajá Pero siempre he querido Mira esto Siempre he querido estar en una situación Que yo con un flashlight Le comunique En código morse A alguien Y de momento Hay un marinero Y dice Espérate Voy para allá Tiene una luz curiosa Nos están diciendo Que piden ayuda Yo creo que en el 2024 Que viva el código morse En el 2024 Deben ser bien poquita Las personas Que deben saber El código morse Pero yo me imagino Que si tú eres una persona Que trabaja Es verdad cabrón ¿Cuánta gente Ok, cuánta gente En el mundo Tú crees que sabe Código morse Yo creo que en literal Casi ninguna cabrón Porque ahora mismo Yo puedo estimar Que deben de haber Bien pocas Un millón de personas Un millón Yo pongo que más Porque el mundo Tiene un montón de billones Y trillones de personas Pero lo que tú dices Es verdad De que así Puede ser un modo De comunicación viejísimo Es viejo Es viejo Antes de Como que todavía Se usa también Pero también Bien pocas personas Que usan los radios O sea Los walkie talkie Que usan los Los campers Y los troqueros Como ese Ajá Y en eso Que eso también Lo usan bien Dice aquí En esta cosa Que acabo de googlear Que menos de un por ciento De la población Pueden Leer Código morse Pero ¿Sabes qué? Uno por ciento Me parece un cojón De gente Exacto Un uno por ciento ¿Cuánto es? Seis mil millones Bueno En el mundo Hay siete billones No sé Wow Seis mil millones Que episodio más diferente Al de la semana pasada Population of the world Seis mil millones eran Mira audio Siete punto ocho billones Ajá Empecé a escuchar El audio book De drugs for grown ups Hijo la gran puta 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 Y es lo que él dice Bueno que él dice Que realmente El por ciento de personas Que se envician O creen adicción Por sustancias Incluyendo heroína Cocaína Crack Son bien pocas Que la mayoría De las personas Pueden usar cualquier droga Y hacer sus funciones Él no te invita A hacerla Pero te pone a pensar Como que Es más Él te dice Normal de heroína Dicen No yo uso heroína Cocaína Y yo la dejo cuando quiero Sí Él tiene un argumento Que la controversia es Qué jodiendo Estamos hablando de esto De nuevo Otra vez Pero lo que él dice Es que Las drogas Son súper comunes El uso Es responsable De las drogas Abunda Mucho más Que las malas noticias Y es la historia Pero la manera pop De hablar Del uso de drogas Es señalar Los casos marginales Los pocos Que son bien pocos En términos porcentuales Esto es lo que dice El doctor Carl Hart Y Que es un problema Esto es un doctor Esto es un catedrático De Colombia O algo así Y de O de Harvard O de MIT Una de estas Ivy Nicks Que consume heroína Eso me chocó Y la consume esporádicamente Heroína O cocaína Pero como Carlos te hace la historia De la historia De la pana De él Que volaba marihuana Él tenía una No ha llegado No ha llegado Él hace una historia De una pana Que volaba marihuana Y yo viste Que yo no soy el único ¿Entiendes? Como que cabrón ¿Por qué me van a parar Por mi pastito? Que ahora estos pastitos Si uno lo esconde Y él no Porque es tu pastito Tú no vas a hacer nada Y él tenía una amiga Que dice que Donde quiera que la amiga Volaba Se llevaba el pasto Entre las tetas En verdad Un libro Súper interesante Lo que a mí me sorprende es Dime así Drug use for grown-ups Drug use for grown-ups Por el doctor Carl Hart Cómo la academia No lo ha expulsado O sea Me sorprende Que no ha tenido Repercusiones Por decir eso La clase se le llena Las investigaciones Los hallazgos Y la clase se le llena Él sigue cogiendo Él sigue cogiendo Quorum de clase La clase se le llena Súper interesante Esa sería una clase Que si yo decido Volver a estudiar No hombre Que voy por mitad Del libro Así que me queda todavía Pero súper interesante El approach Nunca pensé Que iba a ser así Y no Y está bien redactado Y habla también Del impacto Que Ciertos ¿Verdad? Sectores De la sociedad Marginados Claro Hay un buen argumento Para decir Mira Hubo racismo Aquí El crack Hay algo Racial sucediendo Con el crack Y la Penitencia Que recibe Ciertos sectores De la sociedad El libro está cabrón Este ¿Qué hacen Néstor? Literalmente Estaba pensando Y yo pregunto A ustedes ¿Nunca han experimentado El racismo En Estados Unidos? O sea Ustedes Personalmente Yo no Porque soy blanco Me confunde con gringo Pero quizás Con tu acento Cuando hablas inglés Ellos me hablan Como este tipo No es de aquí Yo nunca Una vez Una vez Creo que me dijeron Speak Pero en verdad Lo seguí No, no Piché Ni miré Yo tuve un revalu Con los negros Ah ¿Por qué? Los negros Este Los negros Discribir la cuenta A los latinos ¿Sí? ¿Y los latinos con quiénes? Porque los negros Con los negros Los negros Con los latinos ¿Y los latinos? Hacho Seguro con nosotros mismos Nosotros estamos cabrones También Yo experimenté racismo En Nueva York Yo fui a Nueva York Cuando cumplí 20 años Y que va a ir No lo puedes celebrar Porque salimos Cogimos el Uber Y cuando llegamos al sitio Era un restaurante Que íbamos a comer Estaba lleno con cojones Y entramos El único de nosotros Que hablaba inglés En ese entonces Llega y le dice Mira verdad Queremos una mesa La mesa de las noticias La cara está cerrada Y le decimos Mira somos nueve personas Éramos nueve boricua Este Y cabrón Ella dice Pues dame un break Que lo voy a consultar Con el gerente Ella se da media vuelta Vira Busca al gerente Que se yo El gerente viene Cabrón Y nos dicen en la cara Mira disculpa Lo que pasa es que El restaurante es solo Para clientes Y yo cabrón Y que carajo yo soy Yo soy un canto de basura Un animal que acabé de pasar Por la entrada De tu restaurante Cabrón Yo vengo aquí a consumir Porque yo estaba ya trabajando Y veníamos A consumir A comer A darnos par de fría Cabrón Que iban a tener ganancias Éramos nueve personas ¿Cuánto íbamos a gastar? Y los cabrones Papi Esto es para clientes Nos tuvimos que ir ¿Sabes qué? Yo en Nueva York También tuve una Mala experiencia Cerca de Cerca de donde Eran las Torres Gemelas Estaba con Idle Y fuimos a un restaurante Creo que era italiano Nos Nos ubicaron En una mesa Super aparte Y cool Claro no hay problema Estábamos ahí Ya Tenemos los menús Ya sabemos Entonces estuvimos Yo estimaría Y estoy siendo Quizás conservador Como veinte minutos Como que mira Sí Tratando de que nos atendieran Como veinte minutos En donde Para que alguien nos viera Y en una Y de la Se Hey Come here Y Nos botaron disque Por eso Que esa es la excusa Perfecta Para decir Sácalo Nos botaron por eso Wow So Tigo Que se vayan Para el carajo Ahí 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 Está normal Que ya Yo como que Fuck you Sigo Yo no lo cogí Personal Yo dije Quizás en verdad Estamos aquí Algo bien fino Que los precios Yo no los vi Como para que me botaran Por hacer Después de veinte minutos De Excuse me Eh So nada Normal Este El sabor de eso Si Si Vamos a suponer Que tú hubieras tenido El pote Del syrup G4 En tu casa Como lo hubieses Distribuido Personal Mitad O Igual de conservador O Bueno yo lo dividí Este En verdad Más o menos Lo mismo que Usé Para cada uno Sería como una cantidad De llevarme Esa es la doce Una cuarta parte De la botella De llevarme el juguito Para el día Así Para ver Para salir por la noche Con el juguito En la mano ¿Me entiendes? Me lo vi bien rápido Porque estamos aquí En el podcast Para ver si Tú sabes Antes de la media Yo te voy a decir una cosa Yo soy bien Amiga Antón Yo le he hecho El pote entero Si Yo tuve ese Yo le he hecho así Yo una vez Compré uno también De Arkemi También Pero más pequeño Y lo he hecho completo El de doscientos También a fuego He hecho así Es que yo no sé No sé si es que ya estoy Por meterme tanta cantidad De como que Pero ya es como que Coño pues Tú deberías quizás Tratar Hace como tres semanas Que no lo he vuelto A mencionar Goodwin Audi dijo No Voy a tratar Lo de no fumar Por quince días Tolerance break Seguimos esperando No lo he vuelto No se ha vuelto Después de Fort 20 Después de Fort 20 Eso es en octubre Para allá En octubre Para allá Yo voy a hacer el disco Yo voy a hacer Fort 20 Yo voy a hacer Todas mis cosas Yo termino de grabar La película Y en octubre Sobre october Le doy Sobre october Y tú Néstor ¿No lo harías? ¿Cómo es que se llama eso? Audi Tolerance break Yo lo haría Un break de tolerancia Yo lo haría Pero siento que Cuando vuelva Papi Yo creo que Con tres cachas de un pollo Pero quizás Te ahorras un montón De dinero Cabrón Sí también En verdad Que si yo quisiera Yo lo haría Solamente para ver Cuánto me ahorraría Como que lo haría Solamente para ver El cálculo Como que ya lo coño Me ahorré Tanto en quince días Sin consumir Porque yo consumo bastante Y me gusta Pero lo haría Solamente por esa razón Pero en verdad Como que por Otro tipo de razón No lo haría ¿Y cuál es tu modo favorito? ¿Son los edibles O tú prefieres Prender un pollo? Para el día Los pollitos Me doy un pollito Que se yo Pero los edibles Así fuertes Cuando voy a hacer Podcast así Porque pues Pero Si voy a hacer Que se yo Una reunión Una cosa así O para Linda Cloud Yo no puedo meterme eso Porque me pongo Disfuncional Y entonces No funcionó bien Y ahora mismo estoy Que estoy casi Por hablar el cursivo Sí Sí Ya cabrón Hace rato yo te dije Aún está en la lenta Está callado Qué raro Qué raro Tú sí te ríos No era más río Y Esto es ¿Qué es lo que se comieron antes? Antes Justo antes Los comimos Un game over Gummy Tiene exactamente Por laboratorio 463 miligramos Por ahí Yo lo redondí a 500 Pero tiene 460 y pico Pero los edibles No son parte Como que De tu rutina regular No Me gustan más Por la noche Cuando yo llego a casa Me mando un edible Para que me azote Bien azotado Y dormir Toda noche Yo creo que los edibles El mercado que más Y me encantaría La próxima vez que hable Con alguien De la industria Le voy a preguntar Que si ellos Han logrado Como que Hacer algún tipo De demográfico Como que Los varones 50 a 65 Son más comestibles Los 30 a 50 Son más de pollo Los jóvenes Son más vaporizadores Como que ¿Quién tú crees Que es el demográfico Que más compra gomis? Yo te diría Que es gente joven Porque son personas Que tienen más tolerancia La persona mayor Quiere algo más light Pero De nuevo ¿Y qué compraría Una persona mayor? Flor Quizás un vaporizador Una crema O sea algo más Las doñitas No están como que Más en los Oye Hay doñitas Yo he visto Yo a veces Estoy en los dispensarios Yo he visto doñitas Que compran Porque hay unos chocolatitos Que aparte En el THC Son un tipo afrodisiaco Y yo he visto Doñitas de entre 40 Y 50 de edad Que van y compran Esos chocolatitos Afrodisiacos Somos doñitas Doñitas de 40 Doñitas de 40 Pero tío Son doñitas Pero mi pregunta es ¿Por qué? ¿Qué es doñitas De 40 Para allá lejos? Que es una vieja Para ti Que es una vieja Y nosotros aquí Vimos a Néstor Néstor 55 para arriba Es vieja Ya lo cambió Bueno pues dijo No no Pero ya doñi Como que una doñi Que se yo 40 Pero tú sabes que Cuando yo tenía tu edad Yo veía a alguien De mi edad Yo tengo 40 Este tipo ha vivido mucho Y yo no he vivido nada Lo que te falta Si no no Pero por lo menos A los 20 y pico Tú veías a alguien de 40 Y como ya Un adulto mayor Como alguien ¿Sabes? Don Don No y tú sabes que Cuando yo de niño Miraba la vida adulta Y yo decía O sea Para mí era bien complicado Y estas cosas Minuciosas O sea Continúan en mi mente Pero con otras cosas O sea por ejemplo Yo decía ¿Cómo voy a llegar A los lugares? Yo no sabía Yo tengo bien mal sentido De dirección Siempre lo he tenido Mi hermana Mi hermana sabe Tú la llevas a un sitio Un día Aunque sea bien complicado En el campo Con mucha curva Y mucha derecha Y mucha izquierda Y ella va a llegar Yo no tengo A mí se me hacía Yo no me aprendí Cómo ir de mi casa A mi escuela De verdad Si tú me dropeabas Y decías Llega a la escuela Iba a tener que pedir direcciones Ya O sea ¿Y podías ir caminando? No, no Porque yo vivía bien lejos Yo vivía en la carretera Vieja de Riperacagua Y mi escuela Era en Miramar Y eso era sin consumir ¿Cómo? Eso era sin fumar Ni nada No, esto es yo de niño No, una vez yo empecé A consumir Ya yo guiaba Y aprendí el camino Pero ¿Y por qué yo estaba Hablando del camino? Se lo olvidó Ah, que yo veía Los adultos Como que ellos tienen Que saber Cómo llegar a todos lados Ellos tienen que pagar Biles La electricidad No es gratis Hacer compras Todas esas responsabilidades Que uno ve de chamaquita Y te dice Qué complicada es la vida adulta Pues sabes que No es tan complicada Es complicada Complicada Mira y un trabalengua Se la tiran Dale Dale Pancha plancha Con cuatro planchas Con cuantas planchas Plancha, pancha, pancha, plancha Pancha, plancha Con cuatro planchas Con cuantas planchas Pancha, plancha Pancha, plancha Con cuatro planchas Con cuantas planchas Pancha, plancha Néstor Pancha, plancha Con cuatro planchas Con cuantas planchas Pancha, plancha no cuenta si lo dice super pero a lo mejor en su mente va rápido yo no me sé otro trabajo a la lengua tres tristes tigres tragan trigo en un trígal tres tristes tigres tragan trigo en un trígal tres tristes trígres 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 tragan trigo en un trígal cabrón te voy a contar te voy a contar una historia hay una historia famosa de un actor puñeta dije trígres que la última línea de la obra esto es una historia de teatro de aquí de Puerto Rico la última línea de él en la obra ya se estaba acabando la obra decía ahí tú ves un charco de sangre la línea tenía charco de sangre y cuenta la leyenda esta historia se la estoy robando a Goncy con saca la cuenta cabrón y el actor que no sé si es Teófilo alguien de esos un super actor dice y ahí tú ves un sarco de chandre sarco de chandre y por si lo decía no le salía hay algo para hacer tu cerebro que no puede arreglarlo y tú tratas de ir otra vez era drama y terminó siendo comedia ok tres tristes tigres ok ok tres tristes tigres tragan trigo en un trigal ese me salió ese te salió dejé el engomiceo a un lado para decir eso yo estoy mira de verdad a mí me sorprende mucho Néstor porque Néstor es una persona que uno se entera hace tres semanas que existe by the way vi el podcast con Búhoi Búhoi me hizo una oferta ¿cuál es la oferta de Búhoi y Néstor? Néstor te invitamos te invitamos a rolear en el estudio allí pero grabando podcast ajá pero le invita a la gente pero no se mete nada te invito para que tú lo hagas y yo verte pero creo que Néstor dijo que sí y pusieron la música de Blade si tú vas yo voy cabrón es que la gente quizás no sabe esto pero yo he grabado podcast aquí con audicio en donde se me va la mano fumando y ha pasado más de una vez ha pasado maybe dos o tres veces y yo digo cabrón yo salgo tan loco y tan estúpido que no 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 lo subo eso pasó una vez ¿verdad? yo creo que vino Chinonino y toda nosotros hicimos ¿te acuerdas? cuando cuando tú cumpliste 420 mil seguidores yo te llamé y te dije cabrón vamos a hacer un podcast 420 es el número emblemático y entonces a ese podcast vino Chino vino Gomba Carmero vino un par de gente y ese podcast cogió millones de views y decidimos hacer una segunda vuelta pero en esa segunda vuelta tú te metiste unos chocolates y a mitad de podcast estabas bien arrebatado y me dijiste mala mía yo estaba bien loco ese podcast no va a subir es que y nunca lo subiste cabrón como yo hablando claro como yo eh hablo tanto en mi vida cotidiana y en mi trabajo hablo tanto cuando algo me priva o me cohibe me voy en la trampa de estoy bien difícil este no soy yo a mi me gusta mira yo me di dos cachaditas y puedo hablar y puedo conversar ¿qué? que le estás dando la cachada a la caja a la caja ajá y puedes hablar y puedes conversar es totalmente funcional si yo con la notita que yo tengo ahora mismo hago así y en cámara y estúpido yo no me da vergüenza si yo me llevo a ver metido el gomi o haber sido excesivo en el momento yo digo diablo actué como un ridículo y papi una vez esa semilla de la vergüenza se te siembran hay quien te convenza de los opuestos cuando tú hiciste el review de un verano sin ti que estaban bien borrachos ajá yo me reí tanto porque tú eras otra persona las cosas que tú hiciste para mí han sido de las top en realidad esto le va y se quitó porque por los copyrights ¿verdad? lo bajaron no, no pero lo lo volvimos a sports que vacilón porque estaba todo el mundo bien borracho y traímos pizza yo creo en un momento que vacilón que ahora tú ahí estaba ¿tú no bebes? sí yo sí cojo una boja yo me empujo y digo ven cabrón yo a mí ahora de adulto la he cogido con la boca pero yo así cuando yo era cervecero hasta la muerte la panza mía es de cervecero de verdad cuando cayó la pandemia que estaba tosejado cuando abría negocitos por aquí grandestino en el barrio sonan dos cajas de cerveza y a beber porque no había nada que hacer en las casas la panza de cervecero dos cajas ¿cuánta gente? ha hecho tres personas incluyendo el que está ahí diablo cabrón yo creo que ustedes tienen un problema cabrón no es nada cabrón 24 cervezas somos tres hay que acabar yo hubo una época yo hubo una época que me bajaba con un par de panas míos la botella de 750 ml de ron la finita alta con una lata de coca cola o sea que eso era un era tú tenías decíamos que el primero el primer trago era el único difícil porque en realidad era un splash de coca cola y tú estás ahí sufriendo y ya te tomaste uno olvídate en realidad yo eso está bien irresponsable o sea de verdad y no y era como un challenge habían a veces más latas de coca cola pero el reto era eso porque no sabe bueno no sabe bueno eso porque el baileo era un ron bien barato excesivo y no hay nada bueno nada bueno de estar y un dolor de cabeza cabrón al otro día también te imagino que al tercer palo ya estaba y nos poníamos a grabar cosas o sea esto era para 2009 2010 que yo tenía una camarita que se llamaba la flip cam era una cámara chiquitita fue algo bien revolucionario y tú apretabas un botón y salía aquí un USB un USB y tú lo conectabas esto Néstor era muy bebé para verlo flip cam USB cabrón esto mismo era si ve tenía aquí ah mírala aquí cabrón esto fue ustedes son bien viejos yo nunca cabrón eh 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 cabrón y esa fue como yo lo grabé con estas cositas pero no grababan vertical tú lo agarrabas así ahora mismo yo estoy seguro que la gente vio eso pensó en un celular y piensan que yo estoy grabando vertical pero no eso yo lo hacía así pero grababa no no cinematográfico y esto costaba 200 pesos chacho yo me creía Steven Spielberg cabrón mira dije la serie esa de Top Boy en el episodio pasado hay una serie que se llama The Gentleman esto tiene una película también anterior con este ¿cómo se llama este? Matthew Matthew 2 McConaughey Matthew McConaughey Matthew McConaughey en esa película de Gentleman es un tripeo porque ellos son growers el tripeo de esta película es que ellos son así finos pero son growers al final su fortuna y parte de su fortuna viene de una de esas esa es Top Boy esa fue la del la del podcast pasado ok 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 pero la la de ahora es The Gentleman que está en Netflix nueva esa es la de Top Boy si no han visto Top Boy tienen que ver Top Boy que les va a cambiar Top Boy está cabrona The Gentleman que esta ves viene de una película ves viene de ahí de esa película y ahora hay una serie en Netflix que es como la secuela de esta película hay un tipo que colecciona vinos y hay una capa de vinos y el cabrón el tipo dice bueno tú sabes lo que son los vinos tal claro hay 15 nada más el tipo como que hay 15 nada más en el mundo y valen como 300 mil pesos cada botella y el tipo le dice no hay 15 hay 12 y en mi caba hay 10 ya ay yo sumé anda al carajo bueno cabrón haciéndote el cuento largo corto para que no le mataran al hermano el tipo le vendió su colección de vinos en 4 millones a ese otro tipo algo así en la serie está buena cabrón yo estaba viendo aquí el post y de momento dije adiós Conor McGregor sale de ahí pero no es Conor McGregor esta herpanita de Sonso Fan aquí si y sale este cabrón que este se parece con cojones pero con McGregor sale en una película de que Roadhouse el otro día vimos el trailer y estábamos ya lo cabrón ahí sale con la parte pero esa es la película no es la serie esta es la película le va a dar un puño a alguien que está sentado esa es la parte de McGregor yo creo que él es un personaje yo creo que él es el villano de la película creo cabrón la parte que él se le pega así en la cara y un cabezazo en verdad hay que ver esa película pero yo creo que no va ni para el cine yo creo que eso va directo para Prime cabrón el cine murió hace tiempo by the way quiero decirle algo a la gente hace la semana pasada el domingo pasado nosotros grabamos en verdad el viernes antes y ese sábado o sea entre esa primera grabación y y el domingo que by the way estamos ahí ahora mismo fue la pelea UFC 299 yo espero que ahora mismo la gente sepa que Chito Vera y me estoy comprometiendo porque no ha pasado la cartera todavía por segunda vez sea campeón y by the way si pierde van a usar este me van a bulear normal que vive el y by the way viste que Jake Paul va a pelear con Mike Tyson tú viste eso que lo que era pero cabrón qué edad cuántos años tiene Mike Tyson 50 y pico pero ponte a Mike Tyson entrenando papi porque yo lo he visto entrenando y mala mía yo no le meto las manos tú tienes que estar son 57 pero ponlo entrenando pon ahora sí cabrón pero es un tipo de 60 años pero ponlo entrenando eso es un viejo ya verdad lo que me encojona es un don y Jake Paul tiene cuánto 30 como Carlitos como 27 pero ponlo entrenando ponlo entrenando pon Mike Tyson pads hitting pads yo no me atrevería claro que no no hay formas así ponlo mira viejo viejo ahí está viejo sí chico pero Jake Paul lleva 6 años parándose en rings teniendo acampamentos este tipo no ha parado de entrenar tú crees que si tú tuvieses que apostar tú le apuestas a Tyson a Tyson no ha parado de entrenar cabrón pues acabas de demostrar que se van a vender bien cabrón los paypal no ha parado de entrenar ¿sabes qué? pero es por Netflix no es en Netflix pero anyway acabas de demostrar con eso que hay curiosidad de quién va a ganar hay duda no estamos seguros que va a ganar Jake Paul yo sigo a Mike Tyson y él no solamente fuma pasto Mike Tyson entrena todavía todos los días si no me equivoco Mike Tyson si no me equivoco porque Mike Tyson se mete 4 grados de ojo por las maneras para con él el año pasado mira como se mueve cabrón mira el tipo como se asusta espérate cálmate sí sí y él es más bajito que él era chiquito bajito que Jake Paul pero lo único es que con la gente que ha peleado Jake Paul ninguno tiene el corazón que tiene este tipo cabrón y ninguno se acerca a los rivales que él enfrentó cabrón pero él enfrentó a los rivales hace 30 años sí sí te la doy yo estoy totalmente contigo pero tiene una ahí ese tipo la tiene difícil en verdad la tiene bien difícil ahí ¿cuán posible es y esto lo hablamos en el podcast en otro podcast hace dos semanas que hayan hecho este anuncio o sea yo pienso que esta pelea estaba cuadrada hace meses pero no te pareció muy pronto después de lo de Amanda Serrano tan pronto que podría ser como que para para que una noticia tape lo de Amanda Serrano pero tú no viste cómo subieron clips o sea como que no fue eso estaba ready hace rato ellos no pudieron haber hecho todos esos clips de promoción de un día para otro sí pero si yo fuera promotor de boxeo yo espero un rato después de que Jake Paul acaba de pelear sí para enfriar la cosa pero con lo que pasó ¿qué tú pensaste de eso? de lo de las taquillas una loquera una loquera obviamente devolvieron los chavos pero como tú dijiste el dinero que hay después de los pay-per-view y otras ventas y otras cosas ¿qué? 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 a ti me dice ¿ustedes van a aprender otra cosa? no, no a ti me dice yo estoy sintiendo todo como por los brazos no, pero chequeate a ti me hace así y yo pienso que me hace como que la pelea va a estar cabrona y ella va a estar cabrona y me dice no, la nota cabrona que tengo lo siento entre los brazos lo siento entre los brazos pero sí el gomis está explotando bien cabrón yo después de aquí hoy mismo voy por entrevistas de radio en vivo ¿en qué programa? en la nueva 94 con Alejandro ¿tú vas ahora para allá? sí, después de aquí diablo que huevo puta cabrón va a estar en el reguero con Alejandro y Danilo sí, sí ahora a las 5 ven acá ¿qué piensa tu familia de esto que está pasando? fíjate al principio te voy a confesar que al principio pues el contenido no les gusta mucho qué sé yo pero al ver que le estoy sacando provecho estoy haciendo otras cosas ¿verdad? como haciendo hosting en eventos promociones y cosas así y podcast como esto pues ahí ya el apoyo se está sintiendo ahora pero al principio al principio lo damos bien cabrón Néstor para que entiendas así es la vida y para que entiendas todo el coreo que nos ve así es la vida hasta que tú no estás ganando nadie te va a mirar tienes que ganar para que la gente te mire mucha gente piensa que la gente tiene obligación de mirarte cuando tú estás trabajando tú tienes que trabajar y ganar cuando tú ganas es que la gente mira para donde te hace oh estás ganando mientras no ganas papi vas a tener que seguir jodiéndote es verdad así es la realidad papi la naturaleza de todos nosotros de que te tenemos que ver ganar si es como cuando los raperos dicen cuando no estaba pegado nadie me hacía caso es que cabrón ahora eres el negocio es que eres ahora 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 colaborar contigo tiene un valor ajá agradece que es ahora de ahora para abajo ahora tú decides porque ahora te toca me entiendo ahora llegaste a ese valor y es así estás ganando lograste llegar a donde querías pero es interesante que uno siempre hace esa observación de los que estuvieron desde el día uno que ustedes tienen un espacio más grande en mi corazón que los que llegaron cuando ya el negocio está normal es como cuando es no new friends de Drake ajá nos sentamos al lado en un avión yo sé que él no estaría nunca en un avión que no le pertenece pero de momento tenemos una conversación cabrón y él me ríe todos los chistes no hay amistad bueno puede ser que sí todo depende cabrón pero normal el pana está en otra vuelta entiendes 3 millones por show eso es lo que cuesta Drake 3 millones por show y tiene una gira como de 100 show diablo tú piensas que es verdad lo que le apuesta cuando él pone que apostó medio millón bueno yo tiene el dinero para hacerlo cabrón tiene una fortuna bien exagerada una fortuna y él hace streaming también su fortuna es bien grande yo no sé ni mira a ver cuánto vale Drake cuánto tú crees cuánto tú crees que vale Drake Drake Network Drake yo pienso que 500 millones para allá yo lo estoy escribiendo bien lento un cuarto de billón 250 millones esto es mierda by the way una vez nosotros buscamos uno mío que decía 20 millones yo se lo envié al chat de mi familia y todo no sé dónde están pagate aquí donde hay uno pero aparentemente yo valgo 20 por lo menos en internet si alguien quiere pagarlo cabrón hasta mamó bicho por 1.7 no pero por 20 mira vámonos parca qué creen señoras y señores yo los exhorto a que sigan a Néstor echen para atrás en el tiempo chequen el podcast que hizo en el reguero el show si se puede a ver cómo continúa este experimento del producto de los G4 gracias al coreo de los G4 gracias a Borincana gracias a vos son los mejores si te tripea este contenido por favor suscríbete dale like comenta comparte campanita siempre se me olvida de decir esas cosas todas esas cosas háganla guin redes sociales puerto rico liga de marihuana facebook youtube o instagram audicio chente quiero aprovechar el momento para agradecer a un equipo que se unió a mi familia de auspiciadora a la gente de libid gracias coreo por confiar en mi pueden ver todo su contenido en mi instagram así que vayan a mi instagram aroba a u u d i seguimos creciendo la tribu activa puñetil néstor yo me pueden seguir en todas las redes como néstor por paz y ahí me van a encontrar bien loco con los gómez y un poquito de todo mejor y como siempre nos despedimos sin fallar cuaves orillo y como siempre